3. El rey de la 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 14. 14. 16. 15. 16. 16. 16. 16. 21. Scotia. 21. Ya le di, ya le di Asco Toma, le di a uno La ventana hay otro Toma 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 Madre Toma 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 Tom Tom ahhh Espera pendiente ya, pendiente ya A ver te la esquiva Que bien la esquiva Toma Toma ¡Buena, sí me gusta!